Hoy el boletín de la provincia sale la convocatoria para las microempresas. De manera que desde el día de ayer los taxistas han podido solicitar su ayuda pasando de 200 en 24 horas, pasando de 200 solicitudes en 24 horas y desde el día de mañana a las 9 de la mañana las microempresas, los autónomos de Santa Cruz Tenerife pueden optar a las ayudas de 1.500 euros y 2.000 euros en función de si han tenido que cerrar o reducción de sus ingresos del 75%. Desde mañana les decía a las 9 y están todos los datos y la convocatoria, no solo en el boletín, sino también en la web de Santa Cruz Gestiona COVID. Somos el primer ayuntamiento de toda Canarias que pone en marcha ya estas ayudas. Tienen 20 días para solicitarlas y ya estamos agilizando los plazos para que justo después podamos abordarlos. 4 millones de euros para ayuda a autónomos y microempresas con datos como, por ejemplo, el ayuntamiento de Valencia, con una población bastante más elevada que la de Santa Cruz Tenerife, ha puesto 3 millones de euros de forma extraordinaria o Getafe 500.000. Es decir, estamos hablando de una convocatoria de envergadura para ayudar a que el día después se puedan subir las persianas y no haya gente que tenga que cerrar porque no haya recibido el apoyo de su ayuntamiento. Que es la primera vez en la historia del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que se pone encima de la mesa esta partida presupuestaria por este importe y por cualquier otro importe destinado al tejido empresarial. Y eso denota el valor que, desde luego, desde el ayuntamiento de Santa Cruz se le da a nuestro tejido empresarial como verdaderos motores de la economía de Santa Cruz y de generación de empleo. Hemos fijado como cuantía que en el año 2019 nos haya obtenido un rendimiento neto superior a 30.000 euros. ¿Por qué? Pues porque esa primera partida presupuestaria queríamos que fuera destinada a esas empresas que hemos considerado más vulnerables. Este ayuntamiento ha movilizado en tiempo récord 4 millones de euros para pymes, autónomos y taxistas. Los taxistas nos hacen llegar, además, es la primera vez, que, desde luego, se ponen en un primer plano al sector en cuanto a no olvidarnos de las ayudas necesarias para poder mantenerlo. Yo quería decir, a la hora de abordar la complejidad en la que han trabajado y en la que ha trabajado el equipo de gobierno y los trabajadores públicos, es que no estaba la partida presupuestaria. Y, por tanto, hemos hecho no solo las bases, no solo la convocatoria y todo lo que supone, sino que se ha modificado el presupuesto con los tiempos que supone. Por tanto, sí que hablamos de tiempo récord en sacar una convocatoria agravada con que esta situación novedosa no tenía cuantía económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!